En el reciente y renovado estadio de Carranque, en Málaga, se celebraba en la tarde del sábado la prueba estrella del atletismo andaluz de la presente temporada, el Campeonato Andaluz Absoluto de Atletismo en Pista. En esta edición, y una vez más, el ciudad de Motril desplazaba un nutrido grupo de atletas para cerrar la temporada. Como resultados más destacados, resaltamos el triplete de motrileños en la prueba de 400 metros lisos, donde fueron plata y bronce el sevillano del club, Alejandro Martínez Parra, y el jovencísimo Daniel Calderón, respectivamente. Haciéndose, igualmente con el triunfo, el también motrileño enrolado en las filas del mislata alicantino Alejandro Estevez. También la joven lanzadora Zoe Pérez Roca conseguía la tercera posición en lanzamiento de jabalina. Por su parte, las motrileñas Claudia Estevez, ahora en el playas Castellón, vencían la prueba de 5.000 metros lisos, al igual que Irene Ocete y Alicia Alonso, actualmente en las filas del Rías Ferrol, que conseguían sendos metales, bronce y plata, en sus respectivas pruebas de los 100 metros valla y los 400 metros lisos. Así, los atletas participantes, pruebas y resultados obtenidos fueron los siguientes. Por el ciudad de Motril, Cristina María Puertas Muñoz, en los 100 metros, llegó a estar sexta en semifinales, Leire Torres Aguilera, sexta a los 1.500, Zoe Camila Pérez, tercera en lanzamiento de jabalina, Miranda Pérez Rodríguez, sexta en lanzamiento de peso. Alejandro Martínez Parra, segunda, plata en los 400 metros lisos. Daniel Calderón Barros, bronce en los 400 metros. Benamar Yeyal fue quinto en los 800 metros lisos, mientras que David Jiménez fue también quinto en 400 metros lisos. Como decíamos, por su parte, la medalla de oro se la llevaba la motrileña Claudia Martínez Estevez del playas Castellón, con un tiempo de 16.46.27. El bronce se lo llevaba Irene Ocete, los 100 metros valla, con 14.21, mientras que 58.56 fue el tiempo de la plata conseguida en los 400 metros lisos por Alicia Alonso. Por su parte, el otro oro lo conseguía el también motrileño Alejandro Martínez Estevez, con un tiempo de 48.17 en los 400 metros lisos. Antonio Manuel Martín Campoy fue segundo en lanzamiento de peso, con 14.47 metros. Y el también motrileño del FC Barcelona, Lorenzo Hernández, establecía nuevas marcas personales tanto en disco como en peso, con 56.19 y 17.10 respectivamente. Recordamos que aún queda la gran recta final, con los dos campeonatos nacionales, sub-23 en Soria, el 7 y 8 de julio, y el absoluto en Getafe, el 21 y 22, en la que también habrá varios representantes del club, al igual que del atletismo motrileño. En la tarde-noche de este pasado miércoles se celebraba en el Teatro Calderón una nueva edición de los premios que realiza anualmente el semanario Mucho Deporte. Prácticamente la totalidad de los deportistas más destacados durante la presente temporada se dieron cita en este teatro motrileño. El director del semanario Mucho Deporte, José Antonio Salvador, recibía así a todos los premiados. De verdad, cuando a las puertas del verano de 1999 este semanario organizó la primera gala para premiar a los deportistas más destacados, pocos, incluidos nosotros, los miembros de Mucho Deporte, hubiéramos apostado por esta más que longeva continuidad en el tiempo. Hay una cosa clara, es el mejor síntoma de la consolidación y la buena salud del deporte en la costa tropical. Mucho Deporte cumple 23 temporadas, 20 galas consecutivas, alrededor del millar de periódicos semanales. En todo este tiempo no hemos faltado nunca a la cita salvo verano y navidad cuando hacemos las oportunas especiales de cada tiempo. Yo creo que es toda una gesta por cómo está el patio. Con los dedos de una mano se pueden contar en Andalucía las publicaciones impresas que existen con nuestro formato. Centrándonos en la gala y muy rápido, no nos vamos a extender más. Vamos a premiar a deportistas, clubes más destacados de la temporada y entidades, organismos, personas cuya trayectoria es digna de reconocimiento. 129 premios, 40 modalidades deportivas, 100 recuerdos, 20 placas y 9 trofeos de unas secciones exclusivas de esta casa. La gala vamos a intentar que sea muy rápida. Las fechas son complicadas, hay gente que puede venir, hay gente que no puede venir. Nosotros queríamos dar el mejor deportista, podíamos pensar, se le puede dar, pues yo que sé, a José María Callejón, a Juan Miguel Callejón, no vienen, no están, lo sentimos. Le hemos dado alguna vez, pero este año lo mismo hubieran hecho méritos, pero si no vienen, es complicado que se le pueda dar. Y para finalizar, todos los años yo pido el primer aplauso de nosotros a ustedes. Este año vamos a romper el molde, todos ustedes nos tienen que aplaudir a los del Semanario Mucho Deporte. Y ya. Bueno, si alguno de los que hay aquí nos dice pegante, yo lo siento, pero si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie. Muchísimas gracias. Por su parte, la alcaldesa motreleña, Flor Almont, también quiso felicitar el trabajo realizado por el Semanario. Y cualquiera no venía. Menuda regañera me echaba. No, buenas noches a todos y a todas. Yo estoy encantada de compartir, porque además me decía antes José Antonio, cuando me ha asomado, dice que tú no has visto los carderos nunca así. Y es verdad que es difícil ver tantísima gente como está hoy aquí. Eso es señal de que, yo creo que de dos cosas. Primero, que la salud del deporte motriz en la comarca está estupenda. Y segundo, de que José Antonio es capaz de mover y es capaz de reunir gente, que también es difícil. Así que darle mi enhorabuena a la gente que hoy se premia. Me tenéis que permitir que muy especialmente a la gente de motriz, que me tira una mijita de más, pero una mititilla. Estoy igual de orgullosa de la gente que hoy va a ser premiada del resto de la comarca. Y creo que se merece hoy mucho deporte y se merece, José Antonio, unas palabras especialmente dedicadas al trabajo de él y al trabajo de su equipo desde el principio, porque vosotros sabéis lo difícil que es mantener la cultura y una revista escrita de deporte. Es también cultura y es también educación. Y es muy, 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 muy difícil. Y que dentro de poco vaya a cumplir sus mil ediciones. ¿No es así, José Antonio? Mil ediciones. Eso es muchísimo. Pues eso, lo que él ha dicho. Veinte años trabajando con, por, para el deporte del motril y su comarca. Y veinte años después, este Teatro Calderón está a tope con todos los deportistas, con los familiares de los deportistas que los apoyáis. Y soy, desde luego, sin duda, un ejemplo para nosotros y, sobre todo, para la gente joven. Así que, mi más sincera enhorabuena, que nos veamos en muchas ediciones y que sean muchas, muchas, muchas las ediciones de Mucho Deporte que hagamos conjuntamente. Enhorabuena, José Antonio. Muchas gracias. Del mismo modo, el concejal de Deportes, Miguel Ángel Muñoz Pino, estuvo presente en esta nueva edición de la entrega de los premios del semanario Mucho Deporte y quiso también, además de agradecer el trabajo realizado por el semanario motrileño, el acordarse de las personas que ya no estaban con nosotros. Yo quisiera hoy no estar aquí, porque debería estar Chema. Así que, mi intervención, indudablemente, como los dos años y medio y los tres años que estaré, va por Chema. Hay que darle la enhorabuena a Mucho Deporte, José Antonio, porque me van desvintiendo. Yo decía siempre que aquí en Motril hay primeras ediciones y segundas ediciones de muchas cosas, pero no más. Y, efectivamente, llegar a 20 implica mucho esfuerzo personal de mucha gente durante muchos años. Así que hay que darle la enhorabuena a él, a todo su equipo de trabajo, a su tenacidad, a su capacidad, a su esfuerzo. Y decirle que, bueno, que nosotros desde Deportes estamos para apoyar lo que podamos a toda la gente que está aquí dentro de nuestras posibilidades. Porque cuando, por desgracia, falleció Chema, y yo con la confianza de Antonio Escame escogí el puesto de concejal de Deportes, entendí la demanda tan bestial de Deportes que hay aquí, que hay tanto en Motril como en los alrededores, ¿no?, en la mancomunidad. Y nosotros estamos haciendo lo que podemos, que es todo lo que podemos, pero el mérito y el esfuerzo de todos los clubes, de todas las personas que estáis ahí, de todos los que trabajáis a diario, de la gente que se acerca más a la profesionalidad, de los amateurs. Y, bueno, yo sin más quería darles la enhorabuena a todo el mundo, todos los premiados, a los que no, a los que hacéis deporte, a los que hacéis deporte por gusto, a los que hacéis deporte porque queréis llegar a profesionales. Y simplemente eso, enhorabuena y buena noche. ¡Gracias!